Hola, chicas y chicos. ¿Ya estiraron? Estamos a punto de ver un video lleno de música y baile. ¡Vamos! Danica, ¿no notas algo diferente en mí? ¡Ah, tus collares! Pensé que eran piedras preciosas. Uy, parecen piedras preciosas, pero son macarrones. ¿Qué? Sí. ¿Debería comerlos? ¡No, no, no! ¡Están crudos! Pero mejor enséñame cómo hacerlos para estar a la moda. ¡Mmm! ¡Perfecto! Hoy haremos estos collares de macarrones. Y necesitamos los siguientes materiales. Macarrones. Una cuerda, colorante alimenticio, agua, tijeras y nada más. Para empezar, vamos a poner un poco de colorante alimenticio dentro del agua. Ahora, con ayuda de estos alambres, que es el tuyo, vamos a poner los macarrones dentro del agua. Así. ¡Listo! Ya tenemos muchos macarrones de colores. ¿Entonces ya está listo? No, ahora tenemos que esperar a que sequen. ¿Cuánto tiempo? Como unas tres horas, puede ser. Ok. ¿Y qué vamos a hacer mientras tanto? Esperar. ¿Solo esperar? Solo esperar. Bueno. ¡Listo! Ya están secas. Me asustaste. ¿Ya está? Sí, mira. A ver. Muy bien. Ahora vamos a agarrar nuestra cuerda y vamos a medirla más o menos a la altura que querramos nuestros collares. Por ejemplo, como estos. Aquí. Ahí está bien. ¿Te ayudó? Sí. Los cortamos con las tijeras. Recuerden tener mucho cuidado con las tijeras y si es necesario, pidan ayuda a un adulto. A ver. ¿Qué tamaño me queda? ¿Ahí? ¿Está bien? Sí, ¿no? Perfecto. A ver, lo corto. ¡Listo! Muy bien. Ahora vamos a agarrar un extremo de la cuerda y vamos a introducir nuestros macarrones de colores. ¡Listo! Cuando hayamos terminado, le haremos un nudo para que nuestros macarrones no se escapen. A ver. Así. Y luego lo podemos. ¿Qué tal? Te quedó increíble tu diseño. Sí, ahora tengo muchos. ¿Sabes qué? Creo que empezaré a vestirme con macarrones. Claro, mira, ahora puedes hacer pulseras de macarrones, aretes de macarrones. Ya sé, podemos hacer sombreros de macarrones o... O si no, zapatos de macarrones. ¿Sí? ¿Podemos intentar? ¿Sí? Me gusta. Este video se terminó. Pero puedes ver otros más. Cualquiera de estos es buenísimo. Puedes encontrar música, baile. A nosotros también. Lo vemos juntos. ¿Qué? 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 ¡Gracias!